Música 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 Personal Ajá Y como tú eres una mujer mayor que yo... ¿Me estás diciendo vieja? No, no, para nada, no No, no, si apenas tenés unos años más que yo, ¿no? O uno, nueve o diez creo, pero... Oazo Pero bueno ¿Qué quieres, bicho? Eh, perdón Tú tienes experiencia Ajá Eh... ¿En qué? En... ¿Cómo lo digo? En... ¿Eres una mujer liberal? ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, es bueno, es muy bueno, creo que es muy bueno Yo también pienso que es algo bueno Sí, sí, entonces me parece que de toda la quinta es la única con la que puedo hablar de esto ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero... Lo que no se entiende es... ¿De qué tema estamos hablando? Sí... Eh... Es Julia Sí, creo que estoy con... Con unos problemas con ella Creo Sí, no sé Ay, picho, no te estoy entendiendo nada Eh... ¿No la embarazaste, no es cierto? No, 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 que habla, no, 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 no Ah, ok, menos mal Entonces... Prométeme que no se lo vas a decir a nadie Por favor Lo prometo ¿Señor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Al final me decidí por... ¿Este libro? Buen libro Buenísimo, diría yo Mmm... Sí... Y útil Ah, qué bueno, me lo voy a comprar Necesito escanearlo ¿Escanearlo? Bueno, pero... Para ver el precio 45 se les dice, ¿se lo pago? Si no me lo da, no se lo puedo vender Si no lo escaneo Ok, entiendo... Eh... bueno, aquí lo tiene Ajá A mi esposa y a mí nos sirvió mucho Qué bueno Tiene muy buenos tips en la página 54 Ah... Genial Ya sé que sucede que no funciona el escane lo voy a hacer manual, ¿ya? ¿Manual? ¿Lo tiene que hacer manual? Sí... por ocho o tres Tres, ya ¿Cuántos números son, perdón? Muy bien, ya está Ya está ¿Cómo piensas pagarlo? ¿En efectivo o...? Eh... con tarjeta, con tarjeta lo voy a pagar ¿Tarjeta? Sí, aquí tiene, aquí tiene mi tarjeta Bien Pásala, por favor, rápido Ay... Ay, no hay señal, un segundito No hay señal Ya viene, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya está Ya está Su clave, por favor Ok, listo, ya está Ajá Ay... Excelente Muchas gracias Ay, me quedé sin bolsa Me da un segundito voy al almacén No se preocupen, soy ecológica Me la llevo haciendo así Gracias Julita, compraste ese Ah, sí Bueno... Al final me decidí por este Qué bien, Trigón fue en la cama ¿Qué? Así se llama, ¿no? Ah, sí Bueno, ya sabes lo que te dije Sí, claro No le digas a nadie Para nada Noventa esto Esa Julita Ella no es un bebé Él tiene que entender Que Marielena es mi esposa Y que yo la amo a ella Ya está, punto Se acabó ¿Sabes qué? Se acabaron la salida de Andrés Pero eso le hace muy feliz No, no, lo estamos confundiendo Me tengo que ir Bibi, ¿por qué no entiendes que eso es una estafasa? ¿Ah? Johnny, Johnny, ¿por qué eres tan mediocre por favor? Amor, reacciona ¿Por qué te gusta quedarte en tu zona como doy? Mira cómo estamos viviendo en la pocilga Pero ese producto no sirve, Bibi, no sirve No sirve, ¿no has escuchado todo lo que tiene? Tiene un montón de ingredientes para bajar la grasa Tiene café de ajo, no sé qué cosa También tiene un polvito de la mandarina de guaral También tiene un poco de pecanas de Ica También tenía cafeína, canitidina, no sé qué cosa ¿Tú sabes qué es eso? Sí, sí, pues ¿Qué es? Quemadores de grasa, pues Y yo tengo un montón de clientas rolludas Y ellos me van a comprar Bibi, la única forma de adelgazar es Haciendo deporte o comiendo sano, nada más Ya, papito, pero igual ¿Yo por qué quiero hacer eso si yo soy cuerpona? Aparte, yo no hago ejercicios Porque, 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 porque eres floja, ves Eres floja ¿Y qué tienes? No comes nada, es puro parásito de beber ahí Oye, dame humillesa ¿Ya, papito? Otra cosa que yo quiero hacer millonaria Ya te dije que yo puedo conseguir dinero de esto Porque sé a quién venderles Es un buen producto Ya, ¿y eso no te permitieron en Sabas? Sí, pero mira lo que hago con mi plan de Sabas Ya que está Mira lo que hago, mira lo que hago No me importa hoy, ya, no me importa nada Ahorita me importa porque es Terminator Eso me parece mejor que eso Y ahora no sé cómo hablar del tema, manjas Sí, bueno, a veces puede ser un poquito incómodo Es incomodazo Sí, es que, mira bicho, algunos hombres son muy egoístas No se dan cuenta y lo son, solo piensan en ti Ay, yo me estaba viniendo con todo eso del machismo Pero yo no soy así De veras, no soy así O sea, quizás era un poco así cuando salía con varias chicas Sí, era un poco así Pero ya no, no, de verdad no A ver, en este caso en particular con Julita ¿Tú te concentras en ella? ¿Qué? ¿En su vida? ¿En todo eso? No, no, me refiero a cuando están... ¿Qué? Cuando... Ay, ya, tú me entiendes Cuando están... Ah, ya, cuando estamos ahí Ajá, claro, ahí ¿Tú te concentras en ella? ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí Claro que sí Pero siempre me he concentrado Sí, en todas, en todas mis chicas Así ellos me decían ¡Bicho, eres el mejor! ¡Bicho, eres un tigre! Tarzán, yo me creía el rey de la selva Era el rey de la selva Así me podaron Claro, pero ¿cuántas de ellas habrán dicho la verdad? ¿Ah? No, me refiero... ¿Por qué mentirían? Por eso, pues Porque quieren que te sientas el... ¡Aaah! El rey de la selva El Tarzán, ¿no? Todos los animales con ruidos y... ¡No! No, Erika, no Me estoy destruyendo la vida No, no es mi intención, en serio De repente un par dijeron la verdad ¿Cómo un par? Mira, lo importante es que tienes solución ¿Cuál? No sé bien cómo voy a impartir mi sabiduría contigo esta vez No, dime, dime, dime Podría ser con la música Ya, anda y yo te voy a mandar un whatsapp y regresas Ok Sí, anda Ok, pero voy a estar pendiente de eso No te preocupes Por favor, no te molestes Les pedí que no se metieran Se los pedí más de una vez Y ahora todos en la bomba van a saber... Pero la verdad es su fortaleza Es mejor que sepan Yo soy el que decide quién sabe, cuándo sabe y qué sabe ¡Yo! Pero nadie lo tomó mal Bueno, salvo a tus papás Ese no es el punto Pero tu amigo lo tomó muy bien Fue muy empático y amoroso Ignacio ¿No será que el problema lo tienes tú? ¿Qué fue? ¿Y tu minion? ¿Se refiere a Fanny? Ya sé, ¿a qué se refiere? Escucha, me tengo que hablar con la Principincha Urgente Me está esperando ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te esperan? ¿Qué te llamó? ¿Te escribió? ¿Qué te dijo? ¿Qué te pasa? ¿Te dejaron a Oliver? ¡Oliver, por Dios! Tenía que ir a buscarlo Eh, Fred, hazme un favorcito ¿Me puedes cuidar el cauchito? Tengo que salir Pero, ¿dile a tu esposa? Oye, mascote del infierno, ¿no estás escuchando? ¿Ah? ¿Que tengo que hablar urgentemente con la Principincha? ¿Me está esperando? Que sea lo que Dios quiera Ah, qué lindo que mi suegrita toque la puerta de mi casa Eh, no seas payaso, ah ¿Por qué no vas a entrar en razón a su hija, por favor? Porque mi hija siempre tiene la razón Pero ni siquiera sabe de qué hablamos Pues la conozco, pues He parido 42 horas de trabajo de parto, hasta ahorita tengo contracciones Chicos, tengo que hablarles de algo ¿De Facundo? Ah, no, de Facundo no De la señora Caramela Tienen razón ¿Qué? Perdón por haberlas tratado así Es que me siento, no sé Molesto, harto Cansado de Sentir culpa ¿Culpa por qué? Fred, pero shh, tú no te metas Siento que le fregué la vida a mi familia por no ser quien se supone que debí ser Tú no tienes que pasarte la vida pidiendo disculpas por ser quien eres Yo sé, pero es que cada vez que conozco a alguien nuevo me pongo a pensar ¿Será homofóbico? ¿Podré hablar libremente? ¿Tengo que cuidar lo que digo? He dicho, ah Fred, no le hagas caso, está en una fase evolutiva básica ¿Por qué no puedo ser más liberal? ¿Por qué no puedo estar más cómodo conmigo mismo? ¿Por qué no puedo decir al diablo con lo que piensen los demás? Tú no vives para los demás, tú vives para ser feliz Pero tampoco va a vivir feliz en una burbuja Fred Está bien, me siento Es verdad Y no saben lo que es estar todo el tiempo haciendo aclaraciones Aclarando que soy gay pero no me gustan todos los hombres Que soy gay pero no estoy enfermo Hasta el mismo Fred me preguntó si no me daba a pedirme el infierno Fred No es mi culpa que mi abuela me haya criado Me siento Mira, las épocas cambian y la gente va aprendiendo Pero a mí lo que me raya es que no parece gay Fred, ¿qué hablas? Míralo Erika Hace un rato en mi casa me invitaste a salir, ¿no? Sí Pensé que te haría bien salir a tomar algo o conversar ¿Tú y yo? Como amigos No, no, está bien, me parece bien, ¿hoy? No, hoy ya no puedo, tengo cosas que hacer pero... ¿Mañana? Mañana entonces Ok Bien, chao Señora Leticia, no vaya a ser un escándalo ¡Ah! ¡Resiste, Leticia, resiste! Yo no sé qué hablan, si acaso lo veo a una natita Bien, entonces te escribo por tu whatsapp Y ahí quedamos, ¿ah? ¡Hola! A todos los gays les gusta la moda Y odio los gimnasios Miren cómo se viste Bailo horrible Eso es porque son estereotipos No hay una sola forma de ser gay Yo siento que no encaja en ningún sitio Eso es porque tú no te aceptas Y cuando eso pase ya no te va a importar lo que piensa la gente ¿No tienes ganas de salir con alguien, enamorarte? De repente ¿Hay alguien? Braulio ¿Estás con él? No, no, no exactamente Nos conocimos en un congreso de bomberos, es chiclayano ¿Y qué pasó? ¿Han salido? Sí, salimos durante el congreso, pero yo no quería que nadie se entere y eso a él no le gustó Lo mismo me pasó con Mimi Ya, me siento Yo sé que la fregué con él, pero es que era muy complicado, mi papá todavía no sabía Pero ahora es diferente ¿Por qué no lo llamas? Escríbete No, mejor llámalo Sí, llámalo No, es que no ¡Llámalo! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Lo viste! ¡Sí! ¡Lo viste! Venga, tómese tres O cuatro, mejor sí Y dicen que son amigos nada más ¡Y creen que son una estúpida con odiosenadita! Flower, ¿he tomado una decisión? ¡Al fin nos vamos de este lugar putrefacto! ¿No? Quiero que me consigas un boyfriend Quiero un hombre Quiero al fin salir con otras personas ¡Estoy lista! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Gracias Diosito! ¡Al fin entró en razón! ¡Sí, sí, sí! ¡Quiero que se quede con la boca cerrada ese! ¡Natita! ¡Me hace tan feliz! ¡Venga, una más! Mi amor, ¿qué sería de mí si no tuviera la tenis acá adentro, no? Tendría que estar tomándole porque le estaré y echar bien y yo ¡No! ¿Qué cosa? ¿Qué piensan de personajes como él? ¿Qué les decimos nosotros? Buena el pie ese ¡Cállate, Toyo! Son personas Son personas ¿Cómo te llamas? Gustavo Gustavo Facundo, era obvio que si seguía saliendo con Gabriela alguien se iba a gol, gol, gol ¡Ay, no! Es el día El salado Facundo, escúchame bien claro Si tú sigues saliendo con Gabriela y Marilena se da cuenta lo que me hizo Leticia de quemarme la casa no se va a comparar en nada con lo que te va a hacer ella ¡Es texto! Justo que le salió bien le salió bien y rápido por primera vez en la temporada habló rápido una hora se demora siempre para su texto ¡Ay, yo creo que no debería jugar en barrio hijita! ¿Qué? ¡Ay, pasión, pídate! ¡Cata! 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 ¡No, no, no, wey! ¡Es mi día de marketing! ¿Ok? Así que te regresas y regresas y vas mañana Por suerte la grúa tardó mucho en llegar ¿Por qué? En llegar, en llegar Y por suerte la grúa tardó en llegar porque si no hubiera arruinado el momento más importante en su vida ¿Crees que es el momento ultramar? ¡Ah, ha, 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 ha!